hola mi gente de kawaii como van tengo varios días de no subir vídeos pero es por algo muy importante es que ya estamos ganando dinero también con la aplicación de tito si señores y por dos o sea tito light y tito normal así que mi recomendación es que generamos ingresos con la estas dos de estas tres aplicaciones porque son tres porque tito light es una vez otra y tito lite es otra así que atentos si ganemos ingresos pero te recuerdo que ingresen mi código de invitación para que empecemos a generar ingresos tú y yo si tú y yo vamos a generar ingresos como ven aquí ya tenemos recompensas en el día de hoy y así está así que ingresen el código de invitación 625 443 602 para que genere ingresos ahora que como vieron en el título vamos a generar ingresos para los países que está pagando ya ya de kawaii son colombia méxico y argentina el perú y por último chile si chile también está pagando ya empezó a pagar en chile y así a medida que van pasando los días y todo eso van a ir metiendo muchos más países así que esto es para mi gente de chile y de todos los países que no saben cómo utilizar kawaii pues en mi canal tengo muchísima información de porque a veces no carga la moneda cómo tener estas recompensas y cómo ingresar código de invitación y todo ese tipo de cosas así que espero les sea ayuda a esta información y si ya están pagando cómo se ingresa el código de invitación muy fácil un mínimo la plan dice kawaii bonus y a la parte donde dice recibe una mejora de una recompensa de la invitación ahí te tiene que aparecer un código de invitación no ingresas y empezamos a generar épicos ingresos así que espero les sea ayuda esta información y nos estaremos viendo mañana más tarde con más información hasta la próxima bye bye